La presentación la dedicamos exclusivamente para ti, todos ustedes. Gracias. 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 Canto yo para, canto para, soy feliz, cantando a tu lado, cállense, no den el coñazo, percusión, joder, toquenvá, tumba, 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 director, director. Preparado, ya es preparado esta pensión, no desafinamos, y ahora por favor pongan atención, comienza mi actuación. ¡Ahora sí! Ahora sí, callado ya, callado ya, a escuchar, y este inquietecito, que mujer, allí en el fondo, ven pa' acá. A tocar el fondo, tumba, 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 ponte aquí, ponte aquí, aquí con pico, con el pico, ya lo sé, no es muy agraciado. Y ahora por favor pongan atención, comienza mi actuación. Y ahora por favor pongan atención, comienza mi actuación. Múrgalo, sin guangos. Múrgalo, sin guangos. Felicitaciones de toda la murga y toda la zona donde se haya esta murga, que es el Instituto Nacional de Bachillerato, Tebaldo, Power, porque creo que haces unos bocatas excelentes. Ese es el recado que me han dicho que dé, y es el recado que doy. Vamos a escuchar, pues, a esta murga dirigida por José Antonio González Hernández, desde el año 82 participando en el carnaval, y cuando Sarita canta al sin guangos, se le levanta. Este es el nombre del disfraz diseñado por los miembros de la murga. Vamos a escuchar, pues, a estos séptimos participantes, que por supuesto no decepcionan, y por supuesto tienen el nivel igual o más alto que las anteriores participantes. Nos ha llegado una orden interna, espero que se oiga bien, una circular interna de coalición canaria, en el cual ordena a todos los habitantes en Canarias que a partir de hoy tendremos que hablar el canario. Sin guangos se pregunta, el canario, ¿qué lengua es? En realidad, aquí solo conocemos una lengua autóctona, que es la lengua guanche, y no el canario. Por eso la hemos titulado, el canario no es mi lengua, señor. ¡Circular, circular, interna circular! Coalición Canaria lo ordena, en Canario hay que hablar, pues ya somos nación, ya no digan coño, ahora digan yo. Se reunió el Taborón, de Guanche, coalición, el lenguaje es lo importante, el que diga autobús, Canario no será. Quien no diga guagua será un godo más, sin cuantos propondrán cambiar la circular, hay que hablar en Guanche y seguro, nacionalistas light, cojan su circular, patada en el culo y para España se va, se va. Música Me abochorna viendo que en Canaria la banca no es nuestra ni la grande constructora. Las empresas radicadas en mi tierra, unos 200 mil millones mandan fuera. Música Hemos perdido el tabaco en un silencio sospechoso y de complicidad traidora. Y ustedes vienen ahora a preocuparse del lenguaje y nos toman por idiotas. Ustedes nacionalistas, cuando aquí sabemos todo, que son de parada y fonda. Música Hemos vendido la industria a nuestra costa, a intereses extranjeros, y hoteles que no son nuestros. Nuestros jóvenes son los recepcionistas, pero que les he dirigido, desde Madrid o Mallorca. Música Y ahora quieren locutores en la radio, solo de acento canario. Me da igual la pronunciation, que hable bajo gallego, catalán y hasta el hebreo. No importa de donde sea, mientras defienda Canaria, para mí será un milenio. Música Estaba Mauricio un día, con Olarte y Adán Martín. En el bar de Serafín, Serafín, un chico de aquí, y se oyó, cuando Adán Martín, a Mauricio dijo así. Vamos a tomarle el pelo, al impulto de Serafín. Y el Olarte dijo sí, vamos a pedirle el menú, y verás que peninsular, cualquier plato nos dirá. Bueno, tiene puta idea, del canario como hay que hablarlo. Música Cuando cometa un error a la vez, diremos los tres, Serafín, eso es un error, yo por tu una corrección, por favor. Señor, di Serafín, Señor, di Serafín, Señor, que hay, que hay, que hay, que hay para hoy, Señor. Música Un buen menú Un buen menú Sangüí, pan de molde, Serafín, perdone, eso no es correcto, pues, pan de lata es. De donde molarte, tengo unos guisantes, Serafín, perdóname, pues, arvejas son. Lo siento, Señor, Mauricio, tengo caracoles, son de lo mejor. Serafín, perdona, otra incorrección, pues, chuchangas son. Pues los tengo en la olla, Serafín, perdona, soy Adán Martín, hoy ya no es correcto, un caldero y torpe, Serafín. Lo siento, don Mau, si olarte a Dán Martín, soy Jilipo, hoy ya, Serafín, eso es, voy a Baobaquín. Ya me están inflando los dos, con tanto error, la Sermorroides, Ruedafín, alto error, palmorranazón. Tengo también un revuelto rico de patatas, raraí la patata, debe decir papa Serafín, pues, diga usted qué quiere. Serafín, inculto, que abres el canario, y el inculto Serafín en guanche les cantó este menú, menú, menú. Tenemos tamos en bañada, tantamente, que coño se es nos, me gusta, run los dos, del tos de Asabel. Serafín, inculto, que abres el canario, y el inculto Serafín en guanche les cantó este menú, 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 menú. Aprenda usted guanche, y ahora pa' almorzar, busquen ese otro bar. Oye, Serafín, perdona, te perdona nada más, desea mudar, porque aquí en mi tierra, quien viene a insultar, es un godo más. Serafín, va por ti, Serafín, va por ti, Serafín, va por ti. Los cincuangos te dicen a un saludo en cualquier serafín, va por ti. Con turismo del barato, y que el campo esté en la ruina, por el paro a reventar, es que aquí no hay, todos estos problemas hablando el canario se resolverán. Para mi papel a fin de mes no llega el dinero, quemada como hable, si de hambre estoy muerto. Y ahora una academia que luce de lengua canaria, un nacionalista no lo es por el habla. Antes de hablar el canario, nuestros hijos deberían aprender. ¿Quiénes fueron esos huentes que la historia la han negado conocer? Ayer por la noche preguntó, ¿quién era mi guaro, guasimara y bencomo, juanante mi benearo? Y vos mío contesté, yo bien poco sé, pues durante siglas negados del pueblo igual que conocen. Aprender el guanche, que no debe, antes que el canario, que no debe, antes que el canario, que no debe, aprender el guanche, que no debe, aprender el guanche, que no debe, antes que el canario, que no debe, aprender el guanche, conocer, 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 conocer. ¡Aprender el guanche! También de alguna forma de todos los presentes en casa, que a través de Canal 7 del Atlántico, también participan de esta final de Murgas Adultas. Pero vamos nuevamente al escenario, después de haber escuchado el canario, no es mi lengua, escuchamos otra vez a su director. Vamos a divertirnos ya, estamos de serio, vamos a divertirnos un poquito, vamos a subirnos en un ascensor, mañana cuando se suban en un ascensor, espero que se acuerden de los cinguangos, para con la excusa de embroncarnos con la señora que vive en casa, que es la nuestra, nos iremos de Tenderete esa noche solitos, pero al regresar de madrugada, Sarita que anda por ahí, nos la tenía guardada. Segunda interpretación de los cinguangos en directo para todos ustedes, dos, casi menos diez de la madrugada, sábado, día 10 de febrero de 1996. Directo recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, con todos ustedes a través de Canal 7 del Atlántico. Vámonos a un ascensor. El invento más jodido y evitado, no le quepa duda, es el ascensor, donde somos falsamente educados, siempre corren pa' cogerlo a solas, es tu salvación. Los jodidos cuando creen que están solos, y se oye, ¡un momento por favor! Entra uno y entra otro con la niña, y aquí viene lo violento en el vicioso ascensor. Buenas tardes, tenga usted, fin de conversación, es todo lo que se habla dentro del ascensor, cada uno en situación, no sabe lo que hacer, y se forma esta imagen que ahora mostraré. Uno siempre está leyendo el cartelito. Cardoya, Oti, cuatro personas, dos mil quinientos kilos, cinco compras al campo. Otro mirando pa'l suelo, siempre igual. Pero mira dónde tiran el papel, si hay una papelera ahí al lado. Contra. Y el otro a milipollado con el tello. Mira el moco verde colgando. ¡Portero! ¡Limpies, hombre! Por favor. Y la puñe de la niña no te para de mirar. Pero más jodido es, que vivas en el diez, y se te escape un bufo, y esto es lo que ves. Al llegar al piso seis, se van los otros tres, te sientes aliviado y te caras otra vez. Pero más jodido aún, gozando de tu olor, se para en el siete, en la madre que me parió. Se abre la puerta y a ves, a tu vecino en plan, yo no he sido, yo no he sido, bueno, sí he sido. ¿Qué pasa, que a ustedes nunca se les escapa la guagua? Quiero casa tercera, sin vecinos, sin niñosos, asentor. El viernes hay, de la mujer, que es caquearse. ¡A disfrutarlo! Un boncho hay, pensemos bien, que escucha darle. Y por favor, unanimidad, no vaya a ser. La vuelva a cagar, Rafa, otra vez, como es normal. Le encargamos a Rafa que nos llame a casa a las cuatro y cuarto. Y hasta ahora está ella, cerca del aparato. Rafa debe decirle que estoy invitado a un cumpleaños. Desde cumpleaños, que solo a nombres diremos. ¡Qué raro, ¿no? Y esto no me va conmigo, yo. Antes de salir te afeitarás, date atento que ella dirá. Cuando sales conmigo, tú nunca te afeitas. Hoy sí, como sales solo. Te conozco. Cabreado tú la mirarás, ofendido le contestarás. No ha sido culpa mía, tú fuiste testigo que a mí me llamaron. La llamada la cobriste tú. ¿A qué viene ahora esa actitud? Si no quieres que salga a verme lo dicho, ahora no salgo. No, 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 no. Con ese humor no hay quien te aguante. Te puede decir, no me hagas sentir a mí la culpable. Es vocación, porta soldad y en el bolquillán. Colonia pa' aquí, colonia pa' allá y por acá. ¡Ay, qué fría! Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¡Ándele, ándele! ¡Me vuelen! Me han hablado de un sitio, me lo ha dicho Cerolo, que es un amigo mío. Llego de rubias buenas, hoy seguro que digo, me lo ha dicho Cerolo, que es un amigo mío. A las doce llegamos al sitio, joder lo que vimos. Llego de la corda de treinta pa' arriba y encima una vista. Cerolo que es tranque nadado, vamos a otro sitio. Nos la jure me dijo, tranquilo, tomate un riquito. ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay! Y luego elegimos un rinconcito. ¡Ay, atrás de mí de sitio, y qué aburrido! A la una y media, con tres muy biencima. ¡Ay, me dice Cerolo, esa rubia te mira! ¿De qué rubia me habla? ¡Y la granilla, la de la esquina! ¡La de Chumote, la de Chumote! Joder, pues sabes lo que te digo, que ya me está gustando mucho más este sitio. La verdad que fijándome ahora, pues no está tan gorda, pero fea con ganas y vista, a mí no me excita. A las tres y cuatro de la mañana, ya van cinco huesos, que me acercan Cerolo y me dicen las luchas que siguen. ¡Ay! 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 ¡Qué bonita mirada! Tienen sus ojos, pero algo extraviada. Ya importa poco, sabes lo que te digo, Cerolo, amigo. ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡arriba! ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca! ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca! ¡A las siete estaba ya en casa, de puntillas yo caminaba, por si acaso la despertaba y mis pantalones sin ruido bajaba. ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces con las medias compuestas, y la falda por las rodillas, con esa camisa, la de lente cuela, ¡cortera! Y con zapatos de tacones, y con las lentillas, ¡salita no mienta! ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca! ¡Ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay, te veo a la marca, que en este sitio, ¡ay! Por bandones, por mayotes, porque siempre, quien decide, cuando y donde, es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. ¡Continuos! Como les comentaba, no han decepcionado. Ahí están los séptimos participantes, los singuangos. Vaya nivelazo en esta final de murgas. Todas las participantes realmente sin desperdicio alguno. Estos son los séptimos que dan, recuerden, la última murga participante, que es una murga femenina, ni picas ni cortas. Antes de esto, seguimos con los singuangos y disfrutando también en directo en Canal 7B. Este lleno absoluto de más de 8.000 personas, según constatan los miembros de la organización de este recinto ferial, de este Centro Internacional de Ferias y Congresos. Directo, Canal 7 del Atlántico, a las 2 de la madrugada, en punto de este ya sábado día 10 de febrero de 1996. Los singuangos proceden de inmediato a despedirse y nosotros procedemos a continuar. O sea, continuamos con todos ustedes llevándoles imágenes como esta. Imágenes de murgas que luchan por estar entre las premiadas, tanto en el apartado de interpretación como de presentación. Unos apartados que son los que año tras año hacen posible que espectáculos como este se conviertan en espectáculos de envergadura. Sin duda, este año más que nunca, por el lleno manifiesto en este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Y además con una calidad de sonido que se sale de lo común y de lo habitual de anteriores ediciones. También destacable la iluminación y este escenario. En definitiva, un espectáculo sin precedentes. ¡Vamos, letras, palmas, arriba! 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 Ponte, ponte, esta mula ya está toco y solo canto. Ponte, 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 ponte y a la onda, onda de Ciguango. Ponte, 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 ponte y a la onda, onda de Ciguango. Ciguango es la onda que tienes que enchufar en carnaval. Ciguango es la onda que tienes que enchufar en carnaval. Ciguango es la onda que tienes que enchufar en carnaval. Ahí está la interpretación de los Ciguangos, segundo tema en concurso. Con ellos y esta despedida que hemos escuchado. Se despiden ya del escenario en el que han lucido este diseño propio que se titula Cuando Sarita canta al Ciguango se le levanta. Ciguango, maravillado. Como esta palabra ríos. Conmigo, bájate a la cueva en Constufao. Ciguango, maravillado. Conmigo, bájate a la cueva en Constufao. Cuidao, 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 si te remaname el leñazo te ha pegado Ciguango, maravillado, conmigo bájate a la cueva con tu pavo Ciguango, maravillado, conmigo bájate a la cueva con tu pavo Ciguango, maravillado, conmigo bájate a la cueva con tu pavo Cuidao, 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 si te remaname el leñazo te ha pegado Ciguango, maravillado, conmigo bájate a la cueva con tu pavo